Chicas hermosas, aquí tengo un tiradero, un reguero de mis pinturas Bueno, está así porque ayer llegué bien tarde de un evento Porque tuve dos, entonces ya estaba muy cansada Y hoy en la mañana también tengo cosas que hacer Entonces todo así dejé, no solamente... De hecho aquí también en mi casa yo pinto a niños Entonces ahorita también tengo así porque estuve ocupando mis pinturas Bueno, aquí ven mi cajita de los tips No es cajita, es un frasquito Y lo chistoso es que es un frasquito de nopales Pero bueno, nada más les enseño un poquito mi mesa Está un poco regado pero tengo ya fotos y videos Por los que quieren pasar a mi Facebook Es Lola Lola Peña Y mi Instagram es Lolita con doble A al final González por si alguien quiere pasar a ver mis trabajos Fotos, ahí subo fotos y todo eso de mis trabajos Así que es todo Que tengan bonito día Cuídense, que Dios los bendiga Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!